Creo que realmente no soy muy talentoso en el aspecto... O sea, no soy especialmente talentoso en el aspecto creativo. O sea, no soy un prodigio de nada realmente, creo yo. Pero se me da bien entender las cosas porque soy curioso, no porque soy especial para entender las cosas. Salgo del portal, escucho ruido. Me dejaron solo porque no les cuido. Lo que pudimos ser y nunca fuimos, no mejoro como el vino. Yo me oxido, siempre sujeto al mismo sitio. Por los 16 en el capricho, porque nunca he dado menos de lo que os exijo. No me hacen falta palabras, estate atento a que miro. Lo dejo claro y conciso para que no haya imprevistos. El barrio ha muerto, no hay canteras, solo niñas pijas. Antes taqueando guarro en las mesitas. Rumbas en mi cuarto, me traga esta rutina. Desde Pegaso hasta la Meda, bonita. Ten las preferencias claras de lo que odias, lo que cuidas. No pido ayuda, me busco solo la salida. Yo te doy lo que me pidas, tú sácame de esta ruina. Yo ya tengo el foco preparado apuntando hacia la huida. Absorbido en este bucle como Llewyn Davis. Los hechos no se sostienen por inventarse pelis. Son todos iguales, parecen los Lemmings. Los juegan a mi como pa' Messi. De guerra en guerra como John Sistiaga. Delgado pero el empaque de un maga. Venga al Chanta, el Casio de oro falso. El tiempo de oro denso, con el rostro serio. Y este nudo en la garganta. Me piro pa' Atlanta con la gata, me come y la polla. Este es el que canta o el que graba, el talento me sobra. No te compares que me lloras, ese me está haciendo tarde. No tengo tiempo pa' idiotas.